Hola papitos, los saludamos en este día y queremos contarles que el preescolar y Play English se han preparado para abordar todo lo necesario en estos tiempos de cambio. Hemos desarrollado grandes estrategias que nos permitan avanzar y seguir aprendiendo el idioma inglés aún desde casa. Profesor Ricardo, teacher, cuéntanos cómo nos estamos preparando y qué vamos a hacer para poder continuar con este proceso. Claro que sí papitos, para su comodidad Play English transforma su hogar en el mejor de los salones, donde estaremos trabajando en el horario habitual, pero con la ventaja de que podrás ingresar cuantas veces tú lo desees. También se te harán llegar las canciones que hasta ahora hemos trabajado para darle garantía a la continuidad del proceso. Excelente, esto nos va a permitir muchísimas ventajas y es estar en las casas permanentemente con nuestros niños, pero las sorpresas no terminan, hay una sorpresa especial para los papitos y la teacher Mónica nos va a contar sobre esto. Claro que sí, imagínense papitos que ustedes van a tener acceso a un libro en PDF que les vamos a enviar y además de eso lo pueden imprimir para tenerlo físico, algo así. Y allí van a encontrar imágenes, frases en inglés, comandos y una pronunciación muy cercana al idioma y de esta manera el acompañamiento con nuestros niños y nuestras niñas va a ser mucho más fácil. Es excelente esta noticia porque les va a permitir a todos ustedes no solamente imprimirlo, lo pueden llevar en sus celulares, tenerlo en las tablets y en los diferentes equipos de reproducción. Es realmente una herramienta para aquellos papitos que no dominan el inglés muy bien. Pero no paran las sorpresas, hay una sorpresa que sé que va a ser bien interesante y el teacher Gabriel nos va a comentar sobre ella. Cuéntanos profesor. Hola a todos, claro que sí, para las clases tenemos un refuerzo positivo que serán nuestras flashcards. En nuestras flashcards encontraremos acciones, lugares, situaciones, objetos que nos permitirán contextualizar las clases. Excelente. Estas flashcards también las pueden imprimir, también las pueden descargar y visualizar en los diferentes equipos de reproducción. Además, tenemos algo que está listo y preparado y que el preescolar lo tiene todo, digamos, organizado. Y la profesora Vanessa nos va a contar sobre cómo es posible que todo esto pueda funcionar. Por supuesto, como el teacher Ricardo mencionó, pueden ingresar a las plataformas de la institución y también a las redes sociales para disfrutar de todo el contenido que tenemos de nuestras clases. Así es, a la distancia de un clic y a la distancia de una pantalla estamos todos. Lo único que tenemos que hacer es poder garantizar que los procesos se cumplan. Si trabajamos juntos, creo que lo podemos lograr porque la virtualidad en este momento lo permite y las estrategias que estamos desarrollando. Pero la pregunta es, ¿y cómo hacer para trabajar con los materiales? ¿Cómo van a ser las clases? Y yo creo que la teacher Luisa nos puede explicar cómo va a funcionar todo esto. Claro que sí. Seguiremos trabajando con nuestros siete laboratorios, entre ellos Play Cooking, Play Sports, Play Arts and Play Music. En este caso, pues nuestras clases serán grabadas en nuestro estudio, donde ustedes en sus casas, papitos, lo podrían disfrutar como si fuera un programa de televisión. Podrían disponer lo que tengan en sus hogares y de esta manera hilar el contenido. También esto será una gran ayuda, pues ustedes serán nuestra extensión de nuestros laboratorios. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque podemos seguir trabajando, utilizando todos los materiales. En nuestro estudio todo está listo, camarógrafos, equipo, pero sin duda que necesitamos trabajar juntos. Y quiero que el teacher Fausto nos diga cómo es posible hacer para que todos engranemos y saquemos esto adelante. Así es, Juan David. La única forma de afrontar las cosas tan difíciles como esta es permaneciendo juntos. Así que se requiere un compromiso. Compromiso de los hijos, de los padres, de la institución, para que con el apoyo, por supuesto, de Play English, podamos sacar el desarrollo pedagógico de los niños adelante. Sin duda que aprender inglés no es un lujo. Sin duda que nuestros niños no puedan detenerse en este proceso tan maravilloso. Por eso lo único que tenemos que hacer es trabajar. El preescolar está listo, Play English está listo y sabemos que ustedes también están listos. La aventura comienza ahora.